Vamos a empezar con el espacio de la entrevista de Hechos AM, pero como siempre vamos a saludar como todos los días a nuestros compañeros en el 104.5 FM, Radio Sonora, en el programa Buenos Días, donde también les recordamos a ustedes que el espacio de la entrevista también se transmite a través de la radio y es justamente a través del 104.5. ¿Cómo están ustedes en este jueves? Buenos días Manuel, un placer saludarte, pues nosotros contentos ya de iniciar este día y de poder saludarte y queremos saber cuál va a ser tu invitado este día y cuáles son los temas que van a estar abordando. Bueno, tenemos dos invitados en esta mañana de jueves y vamos a hablar de un tema que está en manos de la Asamblea Legislativa y que podría entrar a debate en estos últimos días de la Asamblea Legislativa en el periodo 2015-2018. Vamos a estar hablando sobre la despenalización del aborto, así que les invitamos a ustedes a que nos acompañen para conocer más sobre este tema. Salvador tiene un debate pendiente, la posibilidad de abrir el sistema legal a interrupción del embarazo en casos específicos. La iniciativa la puso sobre la mesa el partido FMLN, acuerpado por organismos de mujeres y organismos internacionales. Lo que propone es legalizar el aborto en las siguientes cuatro causales. Cuando el propósito sea salvar la vida de la mujer gestante. Cuando el embarazo sea producto de una violación sexual o trata de personas. Cuando exista una malformación del feto que haga inviable la vida fuera del vientre. Y cuando el embarazo sea el resultado de la violación o estupro en caso de una menor. El 20 de abril de 1997, durante la presidencia de Armando Calderón Sol, se promovió la reforma que cerró a las mujeres la posibilidad de interrumpir el embarazo y entró en vigencia en 1998. Arena, entonces en el poder, tenía 42 de los 43 votos necesarios. Pero cerrar la puerta al aborto desde una ley secundaria no fue suficiente. Los expertos le dicen que la vida de su hijo no es viable fuera del vientre. Y a aquellas que han sido víctimas de las peores formas de violencia que existen. Los expertos dicen además que si llegase a ser aprobada la reforma legal, no incitaría, ni mucho menos obligaría a la interrupción del embarazo. Solamente dejaría de penalizarlo. Al debate se suma el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, quien plantea que la despenalización del aborto es coherente en los derechos humanos, incluido el derecho a la vida, y que si la Asamblea no logra un acuerdo, los tribunales deben intervenir. José Miguel Viviando afirma que los organismos internacionales de derechos humanos han llamado a El Salvador a despenalizar el aborto al menos cuando el embarazo sea producto de una violación o incesto, esté en riesgo la vida o la salud de la mujer, y el feto sufra malformaciones letales. Agrega que la prohibición del aborto atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres, incluido sus derechos a la vida, a la salud, y a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esta mañana nuevamente ponemos sobre la mesa el debate sobre la reforma legal para despenalizar el aborto. Comenzamos. Bueno, ahí tenemos algunos elementos que han estado presentes en este debate que todavía no ha concluido en El Salvador y que nuevamente, como decíamos, se está poniendo sobre la mesa. Vamos a saludar a nuestros invitados en esta mañana de jueves. Está con nosotros la señora Julia Regina de Cardenal. Ella es miembro de la Fundación Sea a la Vida. Como siempre, un gusto, señora, que nos acompañe. Muchas gracias por la invitación y buenos días a todos. También está con nosotros el pastor Numa Rodesno. Pastor, bienvenido. Bienvenido a Canal 12. Muchas gracias. Estamos muy expectantes para compartir acerca de la vida. Bueno, comencemos y entremos en materia al tema que nos ocupa esta mañana. ¿Qué piensan ustedes del rumbo que puede tomar este debate en la Asamblea Legislativa, considerando que por lo menos el periodo de la legislatura 2015-2018 está por terminar? Y bueno, ya se está hablando de que se quiere que esto entre antes de que este periodo termine. Sí. Hay algunos diputados del FMLN que están pidiendo que se debata esto en este momento para que lograr, ellos dicen despenalizar, pero en realidad es legalizar, asesinar a salvadoreños por nacer en el vientre materno, por estos cuatro pretextos que son fácilmente debatibles y que se puede demostrar de que no hay ninguna razón por la cual se tenga que recurrir a la violencia y la muerte para solucionarlos. La vida, el respeto a la vida, el respeto al derecho a la vida, esa sí es la solución. Existe el derecho a la vida, no el derecho a matar. Entonces, veamos, si quiere vemos uno por uno estos cuatro pretextos. Dicen que se necesita legalizar el aborto cuando la vida de la madre corre peligro. El artículo 27 de nuestro Código Penal claramente le da la facultad al médico para decidir cómo actuar. Ahora, ellos dicen, hablan de términos que usan, que los retuercen para que no nos suenen tan mal al oído, como por ejemplo, abortar es matar, pero ellos dicen interrumpir el embarazo. La interrupción del embarazo es algo totalmente diferente y la interrupción del embarazo está permitida en El Salvador cuando sea necesario para salvar la vida de la madre, cuando el niño necesite que lo saquen antes de tiempo, entero, vivo, y le permitan seguir con su vida. Se interrumpe el embarazo, pero para darle la atención que necesitan tanto el bebé como la madre. Y así se han salvado miles de salvadoreños con esta ley y protegiendo la vida, el derecho a la vida de ambos pacientes de estos médicos. Lo que hacen los médicos con ética es luchar por sus dos pacientes. Cuando hay una violación, en una violación hay tres personas que participan. También están el violador, que es el criminal, la mujer, que es la víctima, y el bebé, si hay un embarazo, y el bebé, que es el inocente. Le vamos a dar la pena de muerte al inocente. ¿Sería justo? ¿Por qué hay tantos violadores? ¿Por qué no estos grupos pro-aborto, feministas, o estos que vienen de afuera, que dicen que defender los derechos humanos, ¿por qué no estos grupos vienen a nuestro país a luchar verdaderamente por los derechos de la mujer? Para que no hayan más violaciones, para que se cumplan las leyes en contra de los violadores. Nosotros tenemos muchos casos en sí a la vida de que estamos tratando de ayudar a las mujeres que han sido violadas para que metan presos a esos violadores. Es difícil, es difícil que los metan presos. Pero en perspectiva se pone también el derecho que puede tener una mujer a opinar sobre este tipo de casos. En El Salvador, a partir de la reforma que se hizo y que entró en vigencia en el año 98, se cerró todo este tipo de espacios. ¿No consideran ustedes importante que le pregunten a una mujer que ha sufrido una violación si ella quiere continuar con un embarazo? Porque hasta ahora es cierto, están las cuatro causales de las que usted bien ha señalado, pero en determinado momento habla de que le van a preguntar a la mujer si usted quiere continuar con un embarazo que es producto de una violación. ¿Quiere continuar con un embarazo que usted sabe que tiene pocas posibilidades de vivir el bebé fuera del vientre materno? ¿No consideran ustedes que es un derecho que se pone en perspectiva también? Gracias. Hay dos razones. Se habla de la violación y que si el niño viene con malformación o que se puede morir el niño. Que si a la mujer se le va a preguntar, a cualquier persona se le puede preguntar decidir sobre la vida de otra persona, decidir si vive o no, si la mato o no. Yo tengo derecho de decidir matar a otra persona. El bebé ya es otra persona. No es que esa mujer va a decidir si sigue con el embarazo o no, es si va a matar a esa persona. Es que el embarazo no es una enfermedad. Entonces, se tiene que velar por la vida de todos los ciudadanos salvadoreños, que es lo que hace nuestra constitución. Si esta mujer ha sido violada, el aborto no va a solucionar sus problemas. Nosotros tenemos casos, tenemos un centro de ayuda para la mujer donde recibimos casos de mujeres que creen que el aborto es la única solución para un embarazo y con solo darles la atención que necesitan, les damos otras soluciones, se les da apoyo. Estas mujeres deciden por la vida. De esta forma, nosotros descubrimos que el aborto se da por ignorancia, por falta de apoyo y no por una necesidad de cambiar nuestras leyes para que se permita matar a los salvadoreños por nacer. Las mujeres que han sido víctimas de violación, al someterlas al aborto, las estamos haciendo víctimas de una violación todavía peor. Ellas son engañadas pensando que eso va a ser la solución de sus problemas y en cambio, lo que se ha descubierto con todos estos años, que el aborto es legal en otros países, que hay grupos de mujeres que se unen a trabajar para impedir que haya otras mujeres que tomen esas decisiones legales, que supuestamente las llaman seguras y eso no existe, el aborto seguro no existe, y que han sufrido múltiples daños físicos, psicológicos, emocionales y que están dispuestas a luchar para que otras mujeres no pasen por lo mismo. Entonces, el aborto no les va a solucionar el problema y muchas veces son engañadas por este tema, que lo usan como un pretexto para legalizar el aborto, que la mujer cree, ay sí, qué bueno que me permiten a mí decidir porque ha sido violada y son engañadas para pensar que es como irse a cortar el pelo, pues ni siquiera sacar una muela porque hasta sacarse una muela puede ser traumático, pero que el aborto es como irse a cortar el pelo. Entonces, la mujer merece lo mejor, la mujer merece la información correcta, la mujer merece que le digan la verdad y eso es lo que hacemos nosotros. Nadie les pone una pistola en la cabeza cuando llegan a nuestro centro, se les explica y ellas, aún en los casos de violación, deciden tener a sus hijos y no solo eso, sino que a la hora que nacen esos niños, algunas piensan que los van a dar en adopción, pero luego al tener a los hijos ya dicen, no, no lo puedo dar en adopción y se quedan con esos niños y se convierten en unas más fabulosas. Pastor, me gustaría también que me diera usted su perspectiva sobre este tema, considerando de que, bueno, en el análisis que se ha hecho, hemos leído una cantidad de opiniones y algunos dicen que esto debería de estar fuera, por lo menos algunos preceptos religiosos fuera de la discusión y debería dejarse, digamos, solo los aspectos jurídicos y los aspectos científicos y médicos sobre la mesa a la hora de hablar un tipo, este tipo de temas. Pero, ¿qué piensa usted sobre lo que está en discusión, sobre lo que se está, digamos, hablando en El Salvador en este momento? Sí, en primer lugar quería referirme a esto de ser una mujer abusada, ¿verdad? Violada. Mi abuela fue violada por un señor y de ahí nació mi mamá y, este, si hubiera sido esta ley donde se permitiría el aborto a una persona violada, mi madre no hubiera nacido en aquellos días. Pero, este, gracias a Dios, mi madre, este, no solamente nació, sino que nos procuró a nosotros. Y fue una mujer, pues, correcta, ¿verdad?, hasta donde yo entiendo. El punto aquí, más que todo, pienso yo que es un asunto ideológico, ¿verdad? Antes, las legislaciones de todos los países estaban basadas en la concepción que se tenía de Dios. Los diez mandamientos, por ejemplo, dicen, no matarás, no robarás, no dirás malos testimonios. Todas estas cosas, estas leyes, están expresadas en la legislación de una nación. Como el mundo moderno ahora ha sacado a Dios, ¿verdad?, de su concepción de la vida, entonces, ¿ahora quién es Dios? Entonces, yo soy Dios, el hombre es Dios. Sustituyendo, entonces, a Dios, el hombre se constituye en un Dios. Hay un Dios moral, un Dios que ha establecido leyes morales sobre el universo. Cuando estamos a favor de las leyes de Dios, el universo está a favor de nosotros. Cuando estamos en contra de las leyes de Dios, entonces, la naturaleza misma está en contra de Dios, el adulterio, el robar, el matar. Entonces, esto trae maldición sobre la vida y sobre la sociedad de la cual nosotros formamos parte. Entonces, pienso de que es importante entender que esto tiene que ver más con la ideología, ¿verdad? Antes las leyes estaban para restringir la conducta del ser humano. Ahora que no existe Dios, entonces las leyes ya no están para restringir la conducta del ser humano. Ahora, entonces, el asesino tiene más derechos que la persona víctima o la familia víctima del asesinato. ¿Por qué razón? Porque precisamente hemos quitado entonces el concepto de Dios, de la naturaleza de Dios. La ley, entonces, debería ser para decirle a la sociedad, mira, esto no puedes hacer. Como yo soy Dios ahora, entonces, todos mis gustos y todos mis deseos y todos mis placeres ahora son leyes en beneficio, ¿verdad?, del ser humano. Ahora yo puedo ser, entonces, un asesino de mi propio... Una mujer puede ser asesino de su propio hijo en su vientre y hacer lo que le haga la gana con su cuerpo, supuestamente, ¿verdad? Pero no se puede quitar la mano legalmente, no es correcto, ¿verdad? Ningún médico le quitaría la mano, un pie a un paciente porque se le ocurre, este, de que ya no lo quiere o que no lo necesita o que no es parte de su cuerpo. O sea, es ilegal, nadie lo puede hacer. Y, sin embargo, quiere quitarle un ser humano que es independiente, vida independiente, que está dentro de ella. Entonces, creo yo que este es un asunto importante, ¿verdad? Antes, entonces, se legislaba en relación a favor del matrimonio, por ejemplo, porque esto protegía a la madre, protegía a la mujer. Ahora, entonces, no, ¿verdad? Los mismos derechos tiene una casada que una persona, este, que no está casada, ¿verdad? De una mujer, este, que se le muere el esposo, su esposo, su amante, tiene el mismo derecho, ¿verdad? Que la esposa. Entonces, tenemos nosotros de que ahora las leyes son para complacer al ser humano. Donde la idea es que no hay límites y vamos a ir cada vez más permisivos, más permisivos, más permisivos. Yo pienso que si se legaliza el aborto, estamos dando legalidad para matar, para quitar la vida a una persona. Yo no concibo como mi hija, ¿verdad? De 14, 16, 18 años, 20 años, puede, después de asesinar a su propio hijo en su vientre, puede quedar con su conciencia tranquila. Y si queda tranquila en su conciencia, le quitamos la conciencia a un ser humano. Y un ser humano sin conciencia es como una bestia, como un animal. Y este es el peligro que tenemos nosotros, ¿no? Estar cultivando el espíritu de muerte, ¿verdad? De nuestro país. Esto es una cosa sumamente peligrosa, ¿no? Pero, Pastor, a partir del análisis que usted hace, me llama la atención cuando dice usted el hombre está jugando a ser Dios. Pero entonces, digamos, en determinado momento se habla del trasplante de órganos. Y tal vez puede decir, bueno, pero ahí el hombre también está jugando a ser Dios. Porque, digamos, está haciendo trasplante de órganos, situaciones que antes no habían y que la ciencia, pues, ahora lo permite. Está a favor de la vida. Creo que todo lo que es a favor de la vida, también la medicina, ¿verdad? Cuando usted esté enfermo y le provee medicina, no está jugando a ser Dios. Está trabajando en favor de la vida, de sostener la vida suya. Y lo mismo se puede hacer en cualquier caso. El problema aquí es que está matando a un ser inocente. Que entre más vulnerable es una persona, más digno es de que nosotros lo defendamos, lo protejamos. Y un niño por nacer es un niño totalmente indefenso. Y eso es lo que estamos luchando nosotros, ¿no? Bueno, una de las interrogantes que se ha puesto sobre la mesa es, digamos, partiendo de todo ese análisis que se ha hecho en El Salvador es, ¿quién tiene más derechos en este caso? Si el no nacido o la mujer. La Corte Suprema de Justicia decía en el 2013 que cada caso debe ser analizado de forma específica porque ellos aclaraban también que no existen poderes absolutos. Entonces, ¿pero cómo ven ustedes, bajo la lógica de la discusión, este tipo de explicaciones que han dado también los encargados de legislar o también de los encargados de, digamos, de hablar o interpretar las leyes? Primero, no tiene uno más derecho que el otro. Los derechos humanos son universales y son iguales para todos. Entonces, igual tiene derecho a la vida la madre, igual tiene derecho a la vida el bebé. Y un médico con ética tiene que luchar por ambas vidas, por sus dos pacientes. Entonces, lo que dijo la Corte Suprema es muy cierto, porque los derechos van avanzando de acuerdo a la edad. O sea, un niño recién nacido no va a tener las mismas libertades que tiene una persona adulta. Un adolescente tiene ciertas restricciones, no tiene derecho a comprar alcohol, a manejar, etc. Entonces, tienen toda la razón con el análisis que hacen de los derechos. Pero el derecho a la vida es igual para todos. No han dicho que una persona en su etapa del desarrollo, ya sea embrión, feto, infante, niño, adolescente, adulto, anciano, que alguna de esas etapas tiene más derecho a la vida que el otro. Eso no puede ser. El derecho a la vida es igual para todos. Y eso es lo que se trata. De que están tratando. Y fíjese que cómo es de grande el negocio del aborto que están invirtiendo tal cantidad de dinero en mandar a personas que son bien pagadas, profesionales, que vienen bien preparadas, que vienen al país a tratar de convencernos de que nuestras leyes van en contra de los derechos humanos. Vienen de organizaciones que se autodefinen como defensoras de los derechos humanos, cuando en realidad están vulnerando el derecho a la vida del que más necesita que se defienda, de ese bebé que está en el vientre de la madre y que necesita que nosotros defendamos esa vida, ese derecho a la vida de ese bebé. Y que existe en nuestra legislación la forma de poder defender la vida de la mamá y del bebé. Y que es falso de que las mujeres en El Salvador están muriendo porque no se permite matar al bebé en el vientre materno. Eso es totalmente falso. Pero partiendo de eso, señora Cardenal, ¿cuál es la lógica entonces de que, por ejemplo, El Salvador queda entre las pocas naciones en las que está solo Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, que tienen, digamos, totalmente cerrados los espacios para, digamos, para abortar o para permitir abortar cuando hay situaciones como las que se estaban planteando a través de las cuatro capsales. Porque, por ejemplo, Chile acaba de tomar una decisión, en Argentina ya hay, digamos, un espacio y ahora se está buscando incluso ampliarlo más. ¿Cuál es la lógica entonces de que, digamos, el resto del mundo ha tomado decisiones sobre este tipo de temas y solo naciones como Honduras, Nicaragua y El Salvador queden entre los países que tienen totalmente penalizado y totalmente cerrado los espacios a este tipo, digamos, de temas. Sí, nosotros debemos estar orgullosos que somos de los pocos países que defendemos el derecho a la vida del bebé por nacer. Y en los países donde se ha legalizado el aborto, ¿qué está pasando ahora? Están preocupados los que viven del negocio del aborto porque se están cerrando cantidades enormes de centros de abortos porque las mujeres ya saben, ya se están dando cuenta porque hay mujeres que ya están hablando de todos los daños que han sufrido porque están diciendo que eso no es un derecho de la mujer, que eso es una violación porque les mienten, porque les dicen que no les va a pasar nada, porque las engañan, las manipulan, las explotan. El aborto, el negocio del aborto explota a la mujer que está con un embarazo en dificultades. Nuestro país le da a la mujer el derecho de velar por su vida, la de su hijo y lo que debemos de hacer nuestros países es tratar de ver que esta mujer tenga todo el apoyo necesario para que salga adelante con este embarazo. Si quiere dar al niño en adopción cuando nace, ayudarle, que no sea tan difícil dar al niño en adopción, que no sea juzgada, sino que ella pueda tener todo el apoyo para que pueda llevar ese embarazo a término sin ningún problema en vez de proponerle la violencia o la muerte. En los países donde se ha legalizado el aborto, ¿quiénes lo han decidido? ¿La mayoría de la población? No, la mayoría de la población se opone, lo deciden algunas palabras, algunas personas y estas personas muchas veces son manipuladas o compradas o corrompidas por la industria del aborto. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a que se queden con nosotros porque vamos a continuar hablando de este tema que, como decíamos, está en el centro del debate en la Asamblea Legislativa, un debate que todavía está pendiente. Volvemos. Bueno, esta mañana estamos poniendo en perspectiva un tema que, como decíamos, va a entrar a debate o que ya se encuentra en manos de la Asamblea Legislativa y sobre el cual hay un debate pendiente. Hablamos de las cuatro causales que han puesto diversas propuestas en manos de los diputados y, digamos, que habla de la posibilidad de despenalizar algunos casos, digamos, de embarazos o que se interrumpan los embarazos o que se aborte, como decía la señora Cardenal hace unos momentos, y que, digamos, se permita a las mujeres tomar una decisión. Estamos hablando con Julia Regina Cardenal de la Fundación Sea la Vida y estamos hablando con el pastor Numa Rodesno, quien nos está dando sus perspectivas sobre este tema. Julia Regina, tal vez sí me gustaría que me diera su perspectiva respecto a las situaciones que se han dado en El Salvador. ¿Por qué, por ejemplo, la mayoría de mujeres que están encarceladas son mujeres, digamos, que a veces no saben leer ni escribir? Son mujeres que no tienen acceso, digamos, a pagar un abogado? Son mujeres que, digamos, no tienen, digamos, mayores recursos? ¿Por qué la lógica nos lleva hacia eso y cuál es la explicación que le dan ustedes desde su perspectiva y, digamos, desde los puntos que defienden? Bueno, pues, las mujeres que están encarceladas, me imagino que se refiere a la campaña de las 17 que andan diciendo de que estas mujeres tuvieron abortos espontáneos y que han sido condenadas por homicidio. ¿A eso se refiere? ¿Se refiere? Bueno, primero, esta es una campaña falsa. Es una campaña que también están invirtiendo mucho dinero, que la andan repitiendo en muchos medios internacionales y que están diciendo que en nuestro país, El Salvador, por ser prohibida, está encarcelando a las mujeres injustamente por abortos espontáneos, supuestamente, o por problemas obstétricos, complicaciones obstétricas, cuando en realidad toda la evidencia demuestra que estas mujeres fueron condenadas por homicidio agravado en contra de sus bebés recién nacidos. Estos bebés, la evidencia muestra, es más, la foto de medicina legal, se puede ver cómo estos niños fueron acuchillados, apedreados, estrangulados, hasta se les salta en la forma violenta como fueron estrangulados, ahogados, y la evidencia está que nacieron, respiraron, respiraron, y luego fueron asesinados. Pero, entonces, ¿cómo se explica el caso de Teodora Vázquez, por ejemplo, a quien se le conmutó la pena, y en el caso también de María Figueroa, que al final, pues, ellas recuperaron la libertad? Porque, en el caso de Teodora Vázquez, por ejemplo, la prueba científica dice, no permite determinar ninguna acción voluntaria que condujera a la muerte de la criatura que estaba gestando, ella estuvo 10 años en la cárcel. Sí, bueno, vamos a casos específicos. El de Teodora, ella, lo que recogieron de toda la evidencia y de su propio testimonio es que ella llamó a pedir ayuda. Pidió ayuda a una ambulancia, la ambulancia no llegó, ella entró al baño, ella pensó, ya estoy en trabajo de parto, entró al baño y dice que ella no sabe qué pasó, que se desmayó y que se despertó cuando estaba llena de sangre y que no habían llegado a ayudarle. Y, bueno, se la llevaron al hospital, la interrogaron en el hospital, ella nunca dijo que había tenido un parto. Fueron a buscar al niño en el baño donde ella había estado, encontraron al niño ahogado en el inodoro donde ella había tenido al bebé. Ella se contradijo en varios de los testimonios que ella dio, pero lo importante es que por qué. Si ella sabía que estaba con trabajo de parto y que en ese momento ya no tenía al bebé, a que ella dio diferentes explicaciones por qué tenía un sangrado vaginal, no dijo que había tenido un parto y luego encontraron al niño ahogado, al niño muerto. Entonces, por eso se le condenó por homicidio agravado. Por supuesto que estos organismos internacionales que están invirtiendo a nuestro país y están pagándole abogados que defiendan a estas mujeres ha sido porque han ido a nuestras cárceles. Fíjese bien, han ido a nuestras cárceles y han buscado casos de mujeres que han sido condenadas por aborto provocado y que han encontrado ni una. ¿Por qué? Porque la condena, la pena por el aborto provocado es de dos a ocho años. De dos años es excarcelable. A estas mujeres les dan condenas o penas sustitutivas. No las meten a la cárcel. A la mujer que ha sido comprobada que se hizo un aborto provocado. No es que no hayan. Hay mujeres. Se les ha subjuzgado, pero se les ha dado penas sustitutivas. Entonces, ¿qué pasa con la industria del aborto que manda a su gente aquí a buscar y que tiene a sus trabajadores pro-aborto en el país? Buscan o encuentran mujeres que están presas por aborto provocado para defenderlas. Entonces encuentran a mujeres que han sido condenadas por homicidio agravado en contra de sus recién nacidos y empiezan a montar estos casos y a montar esta gran campaña de que las mujeres están siendo encarceladas por abortos, por abortos espontáneos o complicaciones obstétricas, lo cual es totalmente falso y la evidencia demuestra de que si no hay mujeres presas por aborto provocado sería absurdo que los jueces condenen a mujeres por problemas obstétricos o por abortos espontáneos. Si son, si tratan de ser, de tratar bien a estas mujeres porque se sabe que en el aborto la mujer también es una víctima, ella es explotada, ella es usada por la industria del aborto. Entonces si los jueces están siendo, tratando bien a estas mujeres sería ilógico que una mujer que no ha tenido la culpa de un aborto espontáneo la metan presa. Pero ¿cómo explica usted entonces este caso por 30 años y que de pronto, bueno, los mismos tribunales dicen no se encontraron pruebas científicas? ¿Confían ustedes, por ejemplo, las condenas que ponen los tribunales confían en la forma que opera el sistema judicial? El sistema judicial está basado en personas, las personas nos podemos equivocar, eso no quiere decir que vamos a cambiar las leyes y que vamos a permitir que se maten a los bebés en el vientre materno. Entonces, las personas se pueden, hay mucha gente que ha sido encarcelada injustamente, claro, entonces que se demuestre que si está, si es inocente o si es culpable. Eso no tiene nada que ver y esta campaña de las 17 la están usando para legalizar la matanza de niños en el vientre materno. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es una manipulación y toda la industria del aborto trabaja así, manipulando, mintiendo, usando, explotando a la mujer. En el caso de María Figueroa también, bueno, fue procesada por homicidio agravado y según las agrupaciones que la defendieron, decían que no hubo testigos o pruebas directas y la falta, pues, de una defensa legal adecuada. En su caso, ella estuvo 15 años en la cárcel. Entonces, tiene que haber una defensa adecuada para todas las mujeres, para todas las personas. Ese es un derecho de cada uno. Pero esta mujer salió no porque era inocente, sino que porque cumplió su condena. Entonces, tenemos que ver también cada caso. Así como se tiene que ver cada caso en los derechos de las personas, se tiene que ver cada caso en estos 17. Ahora dicen que son 27 o 26, ya no son 17, pero son mujeres que han sido condenadas no por el aborto y no tienen nada que ver con el aborto provocado y no tienen nada que ver con la legislación del aborto. Nada que ver, nada que ver. Entonces, mezclan esto para manipular y para convencernos de que se tienen que cambiar las leyes porque, pobrecitas, las mujeres las están metiendo presas injustamente. Si alguna mujer ha sido condenada injustamente, tiene que demostrar su inocencia y que salga libre, por supuesto. Nadie está a favor de una injusticia. Ahora bien, bueno, partiendo de la lógica de lo que estamos hablando, realmente llama la atención por qué en este caso la mayoría son mujeres, como decíamos, en casos que son hasta analfabetas las que están presas. ¿Por qué no hay mujeres de otro rango social en las cárceles? No sé, porque no se han encontrado culpables a otras mujeres. No sé por qué, pero eso no tiene nada que ver con nuestra legislación a favor de la vida o a favor de la muerte. No tiene nada que ver. O sea, la ley dice que no se puede matar al bebé en el vientre materno en cualquier estrato social. No hace una diferencia de ricas o pobres. Pero ¿no considera usted que una mujer que, por ejemplo, tiene acceso a los recursos, su trato va a ser totalmente diferente y puede abortar incluso en un hospital privado y se guarda el secreto de lo que ahí ocurre? Y definitivamente, bueno, es diferente a lo que pasa en un hospital público. Si esto está sucediendo en hospitales privados, se debe denunciar a esos hospitales. Si alguien tiene evidencia de que se está haciendo eso en hospitales privados, se debe denunciar porque eso es un delito. Están matando salvadoreños por nacer. O sea, no tiene que haber una diferencia. No tiene que haber, no hay ninguna diferencia. Ahora bien, Ciencia, el aborto es un negocio, pero ¿quién se está lucrando entonces en El Salvador? Pues espero que en este momento nadie, porque es ilegal. No queremos que venga la multinacional abortista a poner su negocio aquí. No sé si usted se dio cuenta de toda la evidencia que salió también de Planned Parenthood, de todo lo que hacen. Ellos no solo ganan cobrándole a la mujer por el aborto, sino que ganan también vendiéndole anticonceptivos que muchas veces son defectuosos. Y luego, a esos bebés que son abortados, se les trata de sacar lo más entero posible para poder vender sus órganos después. Entonces, es un negocio redondo. Están vendiendo los órganos de los bebés abortados. Y los venden muy bien. Entonces, ¿cuál es el negocio? La muerte, la violencia, la muerte, violencia contra la mujer, violencia contra el bebé. Y esos traumas que sufre la mujer y esos daños que puede sufrir la mujer, a veces son irreparables. Necesita mucho apoyo. ¿Qué es lo que hacemos en sí en la vida? No solo tenemos el centro de ayuda para la mujer para que la mujer decida tener a sus hijos. Tenemos un hogar también. Un hogar para mujeres de escasos recursos, para mujeres que tienen dificultades económicas, para mujeres que tienen problemas de que tal vez sus papás las han sacado a la casa, o muchachas que han sido violadas, que necesitan el apoyo psicológico. Tenemos un hogar para madres solteras donde se reciben todos los casos que usted está mencionando, por los cuales quieren que ella pueda matar a su hijo. Ahora bien, pastor, ¿esperaría usted que, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa se le dé, en ese caso, a ustedes como iglesias, la oportunidad de hablar sobre esos temas también? Sí, como no, hemos ido muchas veces ahí, tenemos mucho apoyo, salvo el FMLN, ¿verdad?, que promueve el aborto, ¿verdad?, en el país. De ahí los otros partidos, vemos que están alineados tal vez algunas que otras personas, pero no la cúpula, ¿verdad?, del partido. Sin embargo, en el FMLN es la dirigencia, pues, la ideología de ellos, ¿verdad?, ese es el problema que vemos. Fíjese que, en vez de hablar de abstinencia, por ejemplo, a la juventud, se habla del derecho al placer sexual entre los niños, adolescentes, jóvenes, cuando en realidad en otros tiempos la abstinencia era un honor, era una dignidad que tenía la persona. Ahora no, ¿verdad?, reducen al ser humano a un animal, pues, que tiene solamente un placer y no tiene una responsabilidad. Y este es el problema más grave que yo veo, ¿verdad?, si le enseñáramos a los niños, a los jóvenes, de la responsabilidad que tiene que ver el placer, pero también la responsabilidad de la vida sexual. Creo que se remaría este conflicto, pero ahorita lo que se está promoviendo en los colegios, en las escuelas públicas, es el placer sexual, no tanto la responsabilidad como padre, como madre que tiene la persona. Yo quería también, fíjese, anunciar de que este próximo sábado nosotros tenemos una gran marcha, ¿verdad?, que vamos a salir del Salvador del Mundo a las dos de la tarde y estamos invitando a toda la población salvadoreña para que nos pueda acompañar. Están muchas iglesias, solamente la denominación a la que yo pertenezco, la Asamblea de Dios, tiene más de dos mil iglesias. La Iglesia de Dios, que es otra de las más fuertes del país y muchas otras instituciones no cristianas. La Iglesia Católica también estará ahí participando y hay muchas instituciones que no son religiosas, ¿verdad?, pero que estamos ahí para defender este derecho, así que invitamos a la población para que nos puedan acompañar, para que puedan estar con nosotros. Fíjese que nosotros, este, llegó una niña como de 14 años a la Iglesia hace varios años y una señora, miembro de la Iglesia, me dijo, esa niña está embarazada, yo le dije, no, no está embarazada. Como no, me dijo, yo soy mujer y yo sé lo que le estoy diciendo y la muchacha se metía la mano dentro del suéter y se trataba de cubrir aquí, este, por supuesto, su estombo. Entonces le pregunté a la niña y le dije, ¿estás embarazada? No, me dijo, es que no te estoy preguntándole, te estoy diciendo que estás embarazada. Sí, me dijo, estoy embarazada. ¿Y qué pasa? Mi mamá dice que me va a matar, que me va a golpear, sí sabe que yo salgo embarazada y yo no sé qué hacerme. ¿Y querés abortar? Sí, me dijo, pero ¿sabes qué es malo? Por eso no lo he hecho, porque sé que es malo. Y no quisieras dar a tu hijo en adopción. ¿Cómo no? Me dijo, si usted me ayuda. Entonces yo le iba a la casa unos días, después la mandé a San Miguel, yo vivo en Santa Tecla, la mandé a San Miguel, y allá pasó todo el proceso hasta que tuve el niño. Después fui a buscar yo a una señora, a una señorita, ¿verdad? Y le dije que si podía adoptar el niño, que ella no podía tener hijos. Y entonces, este, me dijo, esto va a cambiar toda mi vida, me dijo. Sí, le dije, va a cambiar toda tu vida, pero para bien de una persona. Si yo escogiera una mamá y un papá, le dije, me gustaría que tú fueras mi mamá y mi papá. Este, con tu esposo. Entonces vino, agarramos a este niño, lo adoptó. Pasó casi un año, este, en el hospital Blum, el niño, porque no sabía qué le pasaba. Entonces después le preguntó al doctor y le dijo, mire, este niño, ¿qué le pasa? Dígame su embarazo y todo. ¿Qué pasa? Fíjese que tengo que concluir. Ah, ¿cómo no? Lo que le quiero decir yo es que este muchacho ahora es un pastor, su predicador, es un siervo de Dios, ¿verdad? Que está sirviendo al Señor en el país, pero una persona que antes quería quitarle la vida a este ser humano. No sabemos a quiénes estamos quitándole la vida. Muy bien. Bueno, les agradezco que hayan venido a conversar con nosotros. Definitivamente hay un debate abierto y esperamos tenerlos a ustedes aquí próximamente a medida que vayamos avanzando en la discusión y a medida que se vaya poniendo, digamos, entrando en materia con ese tema en la Asamblea Legislativa. Gracias, señora Cardenal, por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias, señor Rodenio, también. Gracias a ustedes por invitarnos. Así cerramos nosotros el espacio de la entrevista. Vamos a saludar nuevamente a nuestros compañeros en Radio Sonora, en el programa Buenos Días. Compañeros, esto ha sido el espacio de la entrevista. Vamos con ustedes. Por supuesto, Manuel. Muchísimas gracias. Interesante las posturas en torno al tema del aborto y sin duda van a seguir surgiendo más reacciones. Gracias, Manuel. Así es. Que tengan ustedes buen día. Sí, gracias, Manuel. Perdón. Pero antes solo queremos hacerte la invitación a las 7.30 de la mañana para que esté pendiente tu audiencia. Vamos a estar charlando con la embajadora de los Estados Unidos, Jean Elizabeth Mainz, sobre temas de coyuntura. Vamos a estar hablando sobre economía, seguridad y, por supuesto, un posible recorte de los fondos de la Alianza para la Prosperidad. Así es. La embajadora también ha dicho temas respecto al combate a la corrupción en El Salvador. Será interesante conocer qué es lo que dice y cómo puede ampliar también las declaraciones que ha estado dando en diferentes espacios. Así que, bueno, vamos a estar a la expectativa de lo que ocurre también ahí en Sonora. Bien, gracias, Manuel. Bueno, así cerramos nosotros este espacio de opinión. Vamos a ir hasta la sala de noticieros hechos con más información en esta mañana.